Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo me contento para estar en lo que ustedes decían. En esta ocasión les voy a mostrar este look, esta propuesta, justamente para Halloween. Va a ser mi primer maquillaje que voy a estarles presentando. Ya sé, ya sé, me faltan los pupilentes, pero la verdad es que esto lo estoy grabando en septiembre. Tengo que confesar, se los vi en nada, honestamente. Pero bueno, espero que les guste, que se entretengan justamente conmigo haciendo este maquillaje. Y ya saben qué hacer si ustedes les gustan este tipo de maquillajes, este tipo de looks bien fáciles, bien rápidos. Y les enseño justamente a recrear este outfit para no gastar tanto. Vamos a comenzar para hacer este video más largo. ¡Comencemos! Bueno, pues vamos a comenzar con este maquillaje. La verdad es que no sé por dónde voy a empezar. Yo creo que me voy a estar utilizando este lápiz Jumbo justamente para empezar. No es cierto, no es cierto. Me voy a borrar primero las cejas. Y para esto voy a estar poniendo capas de Pritt. Y estoy... Sí, es que estoy en su tapa de Pritt. Voy a estar poniendo capas de Pritt. Y justamente voy a estar sellándolo esto con estos polvos HD de la marca de Clean Color. Con polvo tan lúcido. Hubiera sido mucho más fácil, pero vamos a preocuparnos esto. Porque pues yo estuve depurando polvos. Y a la genial idea mía, se me olvidó. Pues que... No debía de haber depurado esos polvos. Pero bueno. Estos los voy a estar aplatando. No te sé que ni siquiera me he depilado la ceja. Porque se supone este miércoles que pasó. Y vine a ver a un chico que... ¡Depilado! Se me vinieron los cabellitos que depila la ceja. Y por eso es que no me la he ido a depilar. Pero o sea... Espero no quedarme sin ceja en el intento. Ay, me veo muy chistosa. Pero la verdad es que no me puede borrar bien las cejas. Ahora, me estoy haciendo esto. Porque estoy haciendo cortes. Justamente en lo que ustedes están viendo la ceja. Y a esto. Y lo que estaba haciendo es con un lápiz Jumbo de estos. Estos marcando. Entonces de aquí sí me voy a estar yendo todo derecho. Así derechito. Porque obviamente aquí va lo que es este... El manto. ¿Cómo se llama manto? Ay, no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno. Aquí va esto. Entonces... Pues obviamente sirve que con un blanco. Porque toda la cara es blanca. Y nada más hay partes en las que son negras. Entonces bueno. Aquí voy a ir marcando esto. Como siento que estoy muy frentona. Siento que necesito subir un poquito más esto. ¿Saben qué es lo chido siento de este maquillaje? Que pues obviamente no vas a ocupar tantas cosas. Nada más como que es blanco y negro. Entonces... Trataré de hacer lo más derecho que pueda. Y voy a hacerlo. Yo creo que lo que la mayoría con este es. Es que no tengo bases blancas. Ahora aquí igual como va lo que es justamente esto que tapa. ¿Ya? Este... Pues obviamente vamos marcando esto de aquí. Entonces aquí empezamos a marcar. Bien. Y pues... Tal vez hasta con el lápiz jumbo podamos hacer todo esto. ¿Saben? Justo la nariz. La nariz he visto que se pone el lápiz. Porque su nariz es más como pronunciada. Como picudita. Y la mía se echa más bolita. Entonces... Ahorita trataremos de hacer algo con el maquillaje. Porque por el momento ahorita... Ya encargué mi látex. Encargué mi sangre falsa y todo. Pero... Pues no he llegado. Entonces aquí vamos marcando igual esta parte. Así ovalada. Porque justo como va aquí esto... El... Estoy no recuerdo cómo se llama. Pero va justo eso así. Y entonces... Pues vamos marcando esto aquí. Porque igual tiene la... Si se dan cuenta tiene lo que es la borrilla muy pronunciada. Yo le espero que esta me quede. La verdad. Porque hace mucho que no hago videos de Halloween. Y... No soy como tan pro en esto. Y siempre se lo he comentado. Como que yo soy una persona que... Ah, le gusta jugar con el maquillaje. Y me gusta mucho hacer este tipo de maquillaje. Todavía ni voy a la mitad. Ya siento que sí me va a quedar... Ay, todavía me emocionaba. Es que me gustan mucho estos maquillajes. Les digo de... De este... Pues de fantasía. Pero pues mientras... Aquí me voy a estar rellenando toda la cara de blanco. Yo voy a pedir mi saco de puntas. Y pues bueno. Me voy a estar rellenando esta cara de blanco. Me voy a esparcirlo justamente con una brochita. Que... Esto sí lo voy a estar... Para que no se vean... Pues el lapizazo. Y ahorita regreso ya con ustedes. Ya me di cuenta que con la carcasa... El micro pues obviamente no se escucha. A ver, esperen. A ver que no está conectado. Entonces ahora está escuchando música. Y dije ok. En lo que me hacía esto. Ahora, vean esto. Siento que se me quedó más fácil. O sea, nada más había puesto en esta parte de aquí... Lo que era el lapiz. Y a lo demás pues obviamente ya no me hagan caso. Porque no traigo ese apuntas para que no le pedí. Y no quiero terminar tan noche este maquillaje. Pero bueno. Me fui a hacer esto con estas combinaciones. Justamente esta va a ser de LA Color Pro mate. Y esta Mega Coverage de Pink Up. Que me queda muy muy amarilla. Se los había dicho. Esta es en la tonalidad. Es que no dice que tonalidad es. Nunca me he dado cuenta que esta me dice en la tonalidad. Pero bueno. Bueno, creo que sí. Es PKC200. Creo. Esa debe ser la tonalidad. Pero como ustedes lo ven me quedó muy amarilla. Entonces la combiné justo con esta. Porque esta tiene mayor cobertura. Y esta pues obviamente pues es blanca. Entonces haciéndola ahí medio combinaciones. Jugando más con esta que con esta. Pues llegamos a este resultado. Ahora quiero que no te entrego las uñas de Luis Torres. O más bien dicho las estampitas. Ya se me cayó una. Y la otra pues ya se rompió. Entonces traigo aquí. Este como que el gatito no lo use tanto. Siento que como que no lo use tanto. Pero bueno. Eso ya es como que otra cosa. Así como de que. La verdad es que pues no me duró tanto. No me duró demasiado. Porque pues obviamente. Me puse a hacer que hacer. Voy a sellar todo esto con estos polvos. Pueden ser polvos translúcidos sueltos. Yo voy a estar utilizando estos HD Clean Color. Que pues obviamente son blancos. Me di cuenta que los dejé justo para. Que dije. Los quedo para el maquillaje de Halloween. Pero también me di cuenta que. Si tú los cargas demasiado. O sea si haces como que el swatch. Así cargadito. Pues obviamente se ve blanco. Pero si los disuelves. Pues obviamente desaparece. Y la piel se queda muy bonita. Muy suavecita. Pero para estos si los quiero demasiado cargados. Entonces por eso es que también. Estos se quedaron justo en la colección. No sé si ustedes van a ver esto antes o después. Pero. Pues hice una depuración de maquillaje. No así tan vasta. Porque creo que nada más fueron polvos. Este. Lo demás lo estuve haciendo pues fuera de cámara. No lo hice justamente en cámara. Pero bueno. Voy a estar sellando todo esto. A toquecitos. Sin barrer. Porque no quiero que se me levante lo demás. Ahora estoy pensando que las cejas. Si se me ve bastante. Entonces. Se me hace que si voy a tener que. Hacer como. Esto grande. Y si se le ven los ojos como muy profundos. Entonces ahorita voy a ver. Vamos como le hacemos. Ya había sellado esto. Me voy a pasar a. El lápiz en negro. Que igual es de la marca de Beaple. Este va a estar marcando. Lo que es aquí. Que no te sé que no es perfecto. Para que no lo hagan así. Como que perfecto. Porque obviamente no. Son líneas de expresión. Que no son perfectas. Entonces. Pues nada más. Nosotros así lo hacen. Y lo vamos a ir como que difuminando ahorita. Y ahorita pues obviamente. Con una sombra negra. Lo vamos a sellar. Pero esto no es perfecto. Porque se supone. Las líneas de expresión de la cara. Y no tiene que ser como. Perfecto. Ahora voy a estar haciendo los ojos. Que los ojos son como ovalados. No son como de. O el literal de Catrina. Entonces. Vamos a estarlo. Porque ya saben que los de Catrina. Son como circulares. Estos no. Estos son ovalados. Que se vería muy chido con pupilentes. Pero no tengo pupilentes. Siren que. La verdad. Les voy a servir en esta. A mí como que casi. Sí me gustaría comprarme pupilentes. Así que tengan. Como diferentes. Cosas. Pero les voy a servir en esta. Los atuendos que voy a utilizar. Les voy a decir que voy a poner. Porque en sí no me voy a disfrazar. El año pasado no me disfrazé. 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 Gracias. 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 Tengo que hacer la cara como de maldita para que me salga esto, porque si no, entonces yo me voy a salir. Ahora voy a hacer como que unas líneas Así que no es como muy limpio Este maquillaje pero tampoco no es como Que le vas a echar ahí todo el negro Déjenme voy a poner justamente Lo demás que sería para recrearlo Regreso con ustedes Y este sería el look Terminado Bueno pues yo como mala no sirvo La verdad es que no, ahora les voy a hacer un tip Bien rápido, bien sencillo, con esto lo puse con una camisa De mi esposo Entonces pues de acá traigo un suéter Pero si tú lo quieres recrear Justamente, les voy a enseñar Traigo lo que es Un suéter negro, entonces esto te lo puedes Como doblar así Justamente para que no se noten estos Obviamente este suéter no te lo vas a poner Te vas a comprar, ahí sí Te vas a comprar una tela negra Justo para que caiga así Entonces pues obviamente no gastas como que tanto en el look Lo que vas a gastar es pues en la tela negra Si es que no tienes tela negra Te vas a comprar unos buenos pupiletes amarillos ¿Para qué? Para que justamente así quede como que el look Y se vea ya bien perretimo Y puedas salir a lucir tu outfit Para que sea así Ahora Es obviamente como un vestido Igual siento que podría ser así como que la tundation Así como que con un suétercito negro Yo traigo en esta ocasión pantalones Pero podrían ser Pues sí, o sea Siento que sería algo así como Ponerte algo con una falda ¿Sí? Para que sea como que el outfit Y no gastes tanto porque obviamente No hay como para gastar tanto Y aparte también carichemos Lo que son este Pues obviamente todo este asunto Entonces pues como maquillaje Lo podemos hacer bien rápido Bien fácil Ver en esto Así que ya les di algunos tips Con una camisa De esas playeras blanquitas Miren Entonces me lo voy a quitar Para que se nos enseñe O sea así Te recoges el cabello Agarras tu camisa Lo pones así La acomodas Bien Y si sientes que por ejemplo Aquí Se te ve un poquito más de blanco O sea no se te ve Se te ve la piel No se te ve blanco Le pones aquí el lápizito blanco Y ya miren Ay no me estaba dejando ya grabar esto Pero bueno así Y obviamente con tu tela negra Hagamos de cuenta que esta es una tela negra Y no un suétero Pues te vas a poner tu tela negra aquí Escondemos bien las mangas Esto también puedes pintarte el cuello de blanco Y con tu tela negra Pues igual haces esto Creo que sí Ajá Sí Así Bien Y ya bien fácil Bien rápido Conseguimos el outfit De la Mug Justamente si a ustedes les gusta Como que economizar Algo barato Y que la verdad les salga bien rápido Bien fácil este asunto Pues síganme Ya saben que hacer Regalarme un like Suscríbete Si ustedes estén los suscriptos Comentenme aquí abajito Que tipo de video les suscriben Y recuerden que aquí En este canal Se sumen los jueves Y domingos por la tarde Si me faltaron Fíjense que Siento que los outfits O más bien dicho Los maquillajes bien perrísimos Que hago Porque la verdad es que Si ustedes se perdonan el de eso Y se los ponen aquí Me faltaba la peluca de eso Ya la tengo Y este año no voy a grabar eso Nos vemos Y nos vemos en el siguiente video Bye